...dado la vuelta al mundo, porque es increíble, increíble que se haya permitido que una niñita de 11 años que está embarazada producto de haber sido violada, abusada sexualmente de manera constante por su padrastro desde los 7 años, siga gestando, siga gestando. La madre denuncia a su pareja cuando se entera que la niña fue abusada, fue violentada. Se enteran que está embarazada. La madre pide, por favor, en el Hospital Regional de Loreto que detengan este embarazo y la Junta Médica dice no, no. Un psicólogo determina que la niña no tiene mayor trauma, que dé al uno más. 11 años, por Dios, abusada por el hombre con el que convivía porque era la pareja de la madre y el padre de sus dos hermanos menores. La niña está en Lima ahora internada. A la madre la han separado de los tres hermanitos de esta víctima, que son todos menores que ella. Hay un bebé de cuatro meses que estaba lactando y que también ha sido llevado a un albergue. Estamos hablando en realidad de una problemática que es mucho más amplia de lo que ustedes imaginan, pero que tiene como principal protagonista a una niña embarazada a la que no le detienen la gestación. Y ustedes seguramente, algunos digan, ahí está la prueba aborto. No, no, no. Fíjense que yo no estoy de acuerdo con el aborto indiscriminado. Con eso de que la mujer puede decidir hasta los tres meses de embarazo, hasta las 20 semanas, 17, si sigue o no. No, te tienes que hacer cargo, tienes que ser responsable. Pero cuando se trata de un asunto que tiene que ver con violencia sexual, cuando tan violado, cuando tú no has podido decidir sobre tu cuerpo, ¿por qué no? Y cuando se trata de una menor, por Dios, que no solamente corre riesgo a nivel emocional, porque el daño ya está hecho y quizás sea irreparable, sino que físicamente la niña podría morir porque está estudiado y comprobado científicamente. Bestias que no entienden que esta niña no puede seguir llevando vida en su vientre. Que tiene cuatro veces, cuatro veces más probabilidades de tener algún riesgo que la lleve a la muerte que una mujer adulta cuyo cuerpo sí está preparado para gestar. Eso no lo entienden y ahora mismo hay una discusión porque el Poder Judicial aquí en Lima se ha pronunciado y ha dicho cómo es posible que a esta niña no le hayan practicado un aborto terapéutico. Y hay ONGs, entidades que están también tratando de ser la voz de esta criatura que durante mucho tiempo cayó mientras esta basura, este monstruo, abusaba de ella dándole un sol, un sol a cambio de su silencio. Tenemos el reportaje. Aún no ha terminado de crecer, pero lleva en su vientre a un ser, producto de la peor de las vejaciones humanas. Desde que tenía seis años, Mila, como llamaremos a esta pequeña de apenas once años, venía siendo abusada sistemáticamente por su padrastro. Un hombre que debía cuidarla y velar por ella, pero terminó robándole la inocencia de la manera más atroz. Fueron años de calvario, viviendo bajo el mismo techo, con un monstruo, en un alejado cacerío en Loreto. Cuando Mila decidió contarle a su madre las atrocidades que sufría por parte de su padrastro, identificado como Lucas Peso Amaringo, descubrió que tenía 13 semanas de embarazo. Un embarazo forzoso al que estaba condenada por parte de las autoridades de Iquitos. La solución a lo que ha sucedido no es que le apliquen el aborto tan fuerte. La violencia sexual que ha sufrido su hija no se va a sanar con el aborto que le van a aplicar, si es que le aplican su aborto. No se va a borrar, no se va a desaparecer. El delito no va a dejar de existir. Esta fue la respuesta que recibió la madre de Mila por parte de la directora de la Unidad de Protección Especial de Loreto, Lisbeth Mori Puskan. Pese a que la vida de la menor estaba en peligro, esta oficina del Ministerio de la Mujer no informó a ningún centro de salud sobre la necesidad de practicarle a la víctima un aborto terapéutico. Y por si no fuese suficiente el trauma que vivió a su corta edad, la entidad separó a Mila de su madre y envió a sus hermanos menores a diferentes albergues. Lo que hacen inmediatamente es criminalizar a la madre y decir que es incapaz de cuidar a sus hijos, separarla de sus niños y negarle la leche materna a la bebé de tres meses de edad, que era una de las niñas y que eso es inaudito, a la bebé ha vuelto a tomar leche materna casi después de 28 días. Tuvo que pasar casi tres semanas para que la ONG Promsex informe sobre la situación de la menor al Hospital Regional de Loreto. El pasado 3 de agosto, la junta médica de dicho centro de salud acordó negar practicarle un aborto terapéutico, según dijeron, porque la menor no presenta afectaciones en su salud, debido a que el estrés postraumático es leve y no advierten problemas que pongan en riesgo la vida de la niña. Había habido una junta de médicos acá, pero la evaluación que ellos habían considerado es que no era pasible de un aborto terapéutico. Por eso es que se ha tomado la decisión de reevaluar el caso. Un hecho que para la directora de Promsex se trata de un atropello a los derechos de la niña, debido a que la ley permite realizar abortos terapéuticos solo en caso que la salud de la gestante se encuentre en alto riesgo. Que ordena claramente que las víctimas de violación menores de 14 años tienen que tener la atención del aborto terapéutico porque está totalmente demostrado que un embarazo en esa edad produce daño grave y permanente. Consultamos con el médico ginecólogo Julio Díaz Pinillos sobre cuál es el riesgo que conlleva un embarazo de una niña de 11 años. El embarazo en adolescente sin duda que es un alto riesgo. Como el útero está de pequeño, el riesgo es de un parto pretérmino, un parto prematuro. Es el mayor riesgo que hay, la preeclampsia. Es la presión alta que sube y comienza a subir a partir del quinto o sexto mes de embarazo y se tiene que interrumpir ese embarazo porque está en riesgo la de la vida, tanto del bebé como de la mamá. Lucas Pesa Amaringo, de 42 años, fue detenido el pasado 3 de julio. En su examen psicológico, confesó las vejaciones que le hacía a su hijastra. Me arrepiento de hacer esas cosas, por la presión a veces. Me presionaba la chica también, me celaba con su mamá. Si yo estaba echado en la cama con su mamá, ella estaba rabiándose. Dios mío, me ha pasado estas cosas, pero el señor lo va a solucionar. Durante la entrevista en Cámara Gessel, Mila contó que venía siendo víctima de abuso sexual por parte de su padrastro. Cuando la psicóloga le consulta, ¿cuántas veces te pasó eso? Ella responde un montón de veces, desde los 7 años. El examen de médico legista de la niña reveló que presenta signos de desfloración y menial y el test de embarazo salió positivo. Pero nada fue suficiente para el juez Bernuel Espíritu Porto Carrero, quien declaró infundado el requerimiento de prisión preventiva contra Lucas Peso Amaringo y ordenó su libertad. El argumento para haberse dejado libre es que no había pruebas suficientes para demostrar que es un violador. Pero sí había una niña embarazada. El juez tampoco tomó en cuenta los antecedentes de este monstruo. En noviembre del 2021, Lucas Peso también fue denunciado por el delito de tocamientos indebidos contra la misma niña, quien ahora carga en su vientre un bebé producto de la violación. Luego que el Comité de Derechos Humanos del Niño de la ONU condenara al Perú por negarle el aborto terapéutico a Mila, la menor fue trasladada desde Iquitos al Instituto Nacional Perinatal de Lima. En un comunicado, el Ministerio de la Mujer pidió a la Corte Superior de Justicia detener preliminarmente a Lucas Peso Amaringo, quien se encuentra libre bajo comparecencia restringida. Un drama exacerbante que pone al descubierto una cruda realidad. Así como Mila, hay más de 600 niñas y adolescentes menores de 14 años que se convirtieron en madre solo en lo que va del 2023. Gracias.